saludos amigos de tecno wiki el día de hoy tenemos acá este vaporizador el cual no enciende lo conecto y me consume alrededor de dos el dueño me lo entregó sin acá sin la parte de encima del vaporizador la resistencia etcétera me dice que el equipo no enciende y que eso le pasó luego que el equipo se cayó así que vamos a revisarlo yo generalmente reviso teléfonos tabletas computadoras pero este tipo de equipos tiene cierto parecido a nivel de electrónica ya que funciona con batería tiene tarjeta tiene un puerto de carga parecido al del teléfono celular etcétera este equipo se escucha a veces escuchan aparentemente cuando se cayó la batería se soltó o es lo que entiendo así que vamos a revisarlo para esto este equipo no le veo marca realmente no tiene marca ninguna imagino que es un genérico incluso bastante barato pero vamos a revisarlo por lo que puedo ver tiene cuatro tornillos que vamos a intentar quitar y a revisar a ver de qué manera podemos desarmar lo nunca desarmar lo nunca desarmado un equipo de estos ahora vamos a hacerlo juntos a ver qué logramos vamos a acercar un poquito muy bien tenemos cuatro tornillos esto es un tornillo tipo estrella creo que es un esto es un test 6 en este caso es un tornillo estrella del tamaño t6 con el que estoy abriendo esto ok miren qué fácil salió esto salió de hecho más fácil de lo que pensaba esta que está acá es la batería y el movimiento que escuchaba hace rato era este equipo simplemente moviéndose acá la batería sigue conectada así que no es como pretendía o decía el dueño que aparentemente la batería se aflojó luego de la caída este equipo se puede notar que hay humedad esos blancos que ven allí es humedad hay un tipo algún tipo de corrosión vamos a ver qué voltaje tiene esta batería para que pueda funcionar debería de tener alrededor de 3.70 75 voltios para que pueda ser efectiva como pueden ver la batería está completamente muerta me está dando 0,10 voltios lo cual es una cantidad muy ínfima en este punto lo que voy a hacer es que voy a tratar de revivir esta batería entonces como siempre lo que voy a hacer es y ya que ya que no conozco el equipo le voy a hacer una fotografía de esta manera se la disposición que llevan los cables antes de hacer cualquier tipo de movimiento por ejemplo yo puedo utilizar esto que es un cable directo de un cargador con dos muelas y la batería me va a empezar a cargar el problema es que puede sobre calentarse y puede hasta dañarse por ese mismo motivo para que estoy viendo un dato cuando conecto la batería el cargador se me apaga es decir que el problema que tenemos acá es que la batería está en corto internamente es decir que está dañada el problema acá como pueden ver y terminamos de comprobar es que este equipo estuvo expuesto a humedad este equipo se mojó entonces por eso es que ustedes ven que se ve blancuzco acá y también se se ve blancuzco acá la solución es reemplazar la batería ya que esta batería está entrando en corto eso que me está pasando cuando yo conecto esta batería a un equipo a un cargador lo que está haciendo que me está apagando el cargador que es lo mismo entonces que estaría pasando con el vape cuando se conecta yo voy a reemplazar los cables de la batería voy a tomar la batería voy a tomar estos cables para conectarlo a una nueva batería conectarla al vape a ver si tiene señales de vida aquí tengo una batería está completamente cargada si alguno tiene una duda de dónde puede conseguir baterías de estas gratis pues bueno la mayoría de laptops traen baterías de estas internamente tengo vídeos de cómo extraer esas baterías y cómo cargarlas y te voy a dejar un vídeo acá arriba en el enlace por si lo quieres revisar ahora vamos a conectar la batería al vape y vamos a ver cómo responde con solamente conectar un poquito la batería ya veo que la luz del equipo enciende eso quiere decir miren ven ya automáticamente está encendiendo aquí la luz del equipo que quiere decir esto que está leyendo correctamente la batería vamos a hacer la prueba ya le pongo esas protecciones luego le voy a poner estas protecciones mientras tanto para hacer la prueba y evitar cualquier tipo de problema mientras está enciende el equipo está encendiendo correctamente como pueden ver el problema acá es la batería la batería se dañó y por eso está pasando esto como enciende como trabaja no lo sé no conozco este equipo vamos a ver si presenta cargando o algo así como pueden ver si muestra que está cargando correctamente y si muestra que estaba a 30 watts así que el equipo si está vivo y si está funcionando y su problema no era la caída su problema era que el equipo se mojó y como se bajó la batería entró en corto debido a este problema ahora sólo queda hablar con el cliente en mi caso para decirle el costo de la reparación y a ver si está dispuesto a afrontar yo espero que les haya servido este vídeo ya solamente quedaría recolocar la batería en su lugar colocar los cuatro tornillos y ya tendríamos un vape funcional bien espero que les haya servido no dudes suscribirse dar me gusta y comentar si te sirvió el vídeo muchas gracias gracias